¡Eh! 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 ¡Virla en silencio! ¡Para comer! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? Tras coronarse campeones del mundo luego de vencer a Francia en una final de infarto, la escuadra argentina celebró con todo en camerinos. ¡Ahí si lo conoces, macho! ¡Ah! ¡Ahí lo ando! ¡Ahí lo ando! ¡Ahí lo ando! ¡Más Chucky acá, loco! ¡Bro! ¡Está remamado, Chucky! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡La realidad! ¡Está re loco, Chucky! ¡Eh! 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 Sin embargo, no fue el ver al Dibu bailando y corriendo en ropa interior lo que más llamó la atención. ¡Ay, mamata! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cómico! Sino el minuto de silencio que le dedicaron a Mbappé. ¡Eh! 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 A este festejo sí que le sobró emoción, alegría y mucho, pero mucho champán y cervezas, las cuales eran distribuidas a todos e incluso se bañaron con ellas. Otro de los momentos épicos fueron los pasitos prohibidos del arquero argentino, el Dibu Martínez. Las porras, bromas y harto baile no faltaron. Y ya que hablamos de bromas y pasitos prohibidos, mejor miremos como Otamendi empezó a trolear a sus colegas. Ay, loco, ¿qué está cansado, guacho? Recatá, ti guacho, anda de corcho una birra. Está bien, es verdad, bravo. Ay, loco, no está cayendo nada. Dos, tres, uno. Dos, tres. Y todos los que dudaron, supe me bien la pipa. Es canchero, boludo. Es canchero, boludo. Definitivamente esta fue la verdadera juerga. Ni Chucky se la perdió. Remamado, Chucky. Remamado, Chucky. Tengo miedo. Y como terminaron, pues siendo las tres de la mañana, los jugadores argentinos seguían festejando. Y es que no todos los días uno gana la Copa del Mundo por tercera vez. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.